Ala, la, 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 la Mi novela, no puedolaisos dientes No No quiero ¿Sí? No ¿Qué? ¿Qué no? ¡Eso es ¿Hasta superide problemas por su bucoso, su brinqueo, baboso, o de que se laven los dientes? ¿Tiene problemas de caer y falta de entretenimiento? Hola, soy el Dr. Tutista Gutiérrez Y les presento el nuevo iTunes Este sencillo dispositivo esta diseñado por los mas inteligentes dentistas y entretenimiento Así es, ¡me va a evitar sus problemas! ¿Qué es esto? Un cepillo ¡Pruébalo! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Mira! ¡Ese! ¡Ese es mejor! El iTunes tiene capacidad de 4 GB Eso cuesta hasta 32.000 canciones Y 300 horas de música También puedes descargar música desde internet con el programa iTunes Así es, así que ¿qué espera? Por el mínimo precio de 599.99 dólares Pero si llama ahorita a este número, lo podrá comprar solo a 589.99 dólares Llame ahora, nuestras operadoras lo están esperando Si no creen mis palabras, vea estos testimonios Vamos La 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 Ah, eso me da la parcela Qué bonito Responses Que lo environments facce P geo ¡Que vivan las chivas de Nintendo! ¡Que vivan las chivas de Nintendo! Wingardium Leviosa No hay meta ¿Estás muy tarde? Ya váyase ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, increíbles ¿no? Bueno, si llaman ahora recuerden nuestro grandioso descuento ¡Ja, ja, ja, ja! Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor ¡Me miras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡No pude ver! ¡Te estás al lado! ¡No estoy aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O también lo puedes escuchar en tu magnífico iPod de mano Así es que no lo pienses más y ve por el iTunes Róbale el cambio a tu mamá y cómpralo o sea un idiota Este producto está presentado por Innova Y no vas a creer las pendejadas que hacemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!